¿Qué onda amigos de Dónde es el Plan? Yo soy Caloncho, espero disfruten de mi nuevo álbum, se llama Buen Pez, que ya pueden escuchar en todas las plataformas. Buen Pez es mi nuevo álbum y viene de Buena Onda, que como que sintetiza o engloba algo que yo quería sentir, sentirme bien y también compartir esto a quienes escuchan mi música. Totalmente, este disco es la antítesis de mi último, que se llamaba Malvadisco, que era un disco pandémico. Este ya tiene como la sensación de haber trascendido esa etapa y de volver a estar en compañía y en colaboración y disfrutando lo que la comunidad te genera. Son varias colaboraciones, tengo la fortuna de haber podido coincidir con muchos amigos, artistas, colegas que admiro. Hay una cumbia con el maestro Leyenda Bobo y Pulido, se llama Separarnos y es una canción que habla de una despedida, pero no fatalista, sino de qué bien que estás por allá, te saludo y qué chido encontrarte y espero que te vaya poco más. Hay una con Little Jesus, que es una banda que me encanta, soy fan y amigo de estos brothers y habla como de la vida en tour, se llama Viaje Redondo. Hay una canción súper triste, pero alegre a la vez, se llama Como Éramos Antes con Melisa Robles. Y hay una canción que habla de Sonora junto a dos amigos sonorenses, yo también soy sonorense, y es Charles Hansi y Carlos Colosio. Es un sitio utópico, es un lugar donde convergen los ideales que comparto con mi equipo de trabajo, en donde también queremos echar a andar todo este discurso paralelo que llevamos ya compartiendo durante algunos años, que tiene que ver, por ejemplo, con Optimista, en donde se busca que hagamos introspección y pensemos qué estamos experimentando en búsqueda de bienestar. Por otro lado, está Día a Día, que es un proyecto que tenemos para compartir información relevante de hábitos de consumo y medio ambiente. También está dentro de este sitio utópico. El sentirse bien en colectividad. ¿Dónde puede pasar? En un concierto, en una gira, en las redes sociales, lo que estemos publicando. Eso es la hermana república del Buen Pes, en donde los habitantes son eslabones de buena voluntad, buen pesianos que buscan estar bien y compartir. Sí, creo que desde el trabajo individual uno puede hacer muchísimo. Desde esa búsqueda de gratitud, de saber qué sí tenemos, dónde ponemos el objetivo, dónde ponemos el foco y desde ahí ver cómo cambia nuestra realidad, nuestra perspectiva, en gratitud y, por lo tanto, en plenitud y cómo eso impacta a quienes te rodean. Pues es una buena pregunta. Creo que es imposible no pensar tanto más allá, ¿no? Pero sí trato de que las cosas se vayan dando, es decir, presente. Y el hecho de haber pasado un punto así de agobiante como que me hizo también revolver un chorro en la búsqueda dentro y saber qué es lo que quería para el futuro inmediato, ¿no? Es decir, en relación a mi carrera, a mi aprendizaje como compositor, etc. Y eso me hizo justo despertar y decir, a ver, tengo una gran oportunidad. Soy compositor, me dedico a hacer canciones, no puede ser, qué privilegio, qué absurdo. ¿Cómo me tocó esto a mí? Pues quiero aprovecharlo a full. Quiero hacer canciones, quiero compartir con colegas, aprender de procesos, afines. Entonces, a raíz de eso, se generó el buen pez también. Híjole, no sé. Como que a lo largo del camino se me fueron haciendo favoritas. Pero hoy ya no te sabría decir. Me gustan un chorro. Yo pondría todas en loop. Soy bien malo para ver eso. Pero una vez que se me presenta una idea a través de una palabra o cuando la estás haciendo de que, ah, aquí esta canción estaría poca madre decirle a tal. Pero bueno, siento que van a seguir sucediendo cosas extraordinarias. Vamos a hacer varias fechas, seguro en Ciudad de México, para finales de año. Gracias de verdad por coincidir en Ideales, en el gusto por la música, porque pues también me gusta lo que hago. Qué bueno que les guste. Y gracias por estar, gracias por ir a los shows. Espero les guste un chorro de buen pez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!